Bueno, estamos aquí en Casa Carvena, Melchor, Gaspar, Baltasar y yo Si no conociste el local, mirad por internet las cosas que hace Ahora os mandaré un link más abajo, lo veréis Y si no, buscadlo por internet, en Youtube Y chicos, aquí os dejo juguetes De parte del buscador solidario Para todo San Blas Y desde aquí hago un llamamiento a la gente para que donen su página web 3 eurillos hoy O venga directamente con un juguete Para que puedan estos chavales, además de comer de hoy, tener una ilusión Aunque Melchor y Gaspar y Baltasar seguro que tienen alguna Han hecho ya 20.500 menús Un saludo amigos, un saludo Jaime A por todas No estoy solos ¡Gracias! ¡Gracias!